Queridos gran colombianos, en primer lugar quiero darles un saludo muy especial. Agradecerles por su participación, su actividad, en los eventos que la universidad ha venido diseñando y desarrollando para que todos ustedes sigan su proceso de formación y ya como profesionales, continúen siendo, haciendo y enseñando lo que significa ser un gran colombiano. Los invito para que en el 2018 continuemos trabajando, colaborando, participando en cada una de las actividades que se desarrollan en la universidad y sin lugar a dudas, sigan siendo gran parte de nuestra familia. La oficina de graduados está lista para que ustedes la aprovechen, participen, colaboren y conozcan todas las posibilidades que hay para cada uno de ustedes aquí en la universidad. Les deseo unas felices fiestas, un excelente y muy exitoso 2018. Que sé muchas gracias.